¿Cómo estás Rufaino? Mucho gusto en verte hombre Vienes contento ahora hombre Hacerme gusta verte Bueno pues aquí vamos con el cuento de hoy El cuento de hoy es El Padrecito Yankee amigo Ese es El Padrecito Yankee Oiga Oiga Por muchos meses La iglesita del Galope Había estado cerrada Llenándose de murciélagos Sonándolo ¿Sí? Cuando Doña Tú le entraba a hacer la hora santa Sentía el olor a húmedo amigo Y se detenía para ver Las caritas tristes de los santitos Que se morían De soledad dentro de esos nichos Hasta Telaraña había criado la iglesita amigo Cuando al saber la noticia de la llegada de un misionero Doña Tú la puso en acción y movimiento Tanto a Don Pancracio como a Felipito De Pancracio No es cuestión Vos también tenés que ayudar Y vos Felipito también Ale sale joven la pala Pronto Pronto Está bien Está bien Con gusto Con gusto Usted sabe que conmigo no hay fa Con gusto Además Yo soy el sacristán oficial De todos los padrecitos Que han llegado a Valga López Por eso no hay duda Claro, claro A él le encanta ser sacristán Para tomarse todo el vino de consagrar Ah, no te oí No, no, no No comences con tus pullas Pancracio Hay que ir a limpiar la iglesia Porque el padrecito viene hoy Te voy a decir una cosa Felipito Una palabrota más Salida de tono Te rajo la cabeza Con un palo de leña Y es verdad Que un padrecito Ese padrecito Es a los Guas y Yurney ¿Cómo, cómo es eso? Digamos Did you like my friend? Dime que te diré No te entiendo nada O sea que ese padrecito Es yanque Ah, sí, sí Así anda leyendo O sea, es un misionero Norteamericano Es yanque Hombre, jodido Entonces con más razón Tengo que ser su sacristán ¿Y por qué? Se me hace que yo voy a ser Su intérpreto Como quien dice Porque digamos pues No debe dominar bien El español Además el hombre No es yanque Es canadiense Dejen estar hablando De yanque Aquí todo chele que viene Ustedes le dicen yanque Ah ¿Y qué intérprete Vas a ser vos además? Si vos de inglés Solo sabes decir Yes, pitingle Pero lo digo No me arruine Hombre, no briegue También sé decir Good morning Además tengo Digamos otras palabras Como Un afternoon Good evening Chesterfield Fabol Haibol Trajustul Liquistractic Todo eso se dice yo Ay Me río de tu inglés Eso es peor Que el inglés costeño Pobre el padrecito Misionero Pobrecito Bueno Pancracio Digo que dejen de pelear Y vamos a buscar Como arreglar la iglesia A ver pronto Pronto Si vamos Tula Y esconde bien el vino Y consagrar Porque si no Se acaba antes De que llegue el padrecito ¿Viste? Que árbara Usted cree que yo soy Sarquílego No hombre Yo no soy Sarquílego Para estarme tomando El vino sagrado Vos sos capaz De todo Además no se dice Sarquílego Se dice Sacrílego El otro día Tomaste gasolina Con aguarrás Creyendo que era Aguaro Para quitarte la goma Si te hubieran tirado Un fósforo explotado Jodido Que árbaro Hombre Digamos Nada de que árbaro Si no han sido Filiberto Que te llevan Del curandero Te morí Ay Lástima Que no te morís Ay bueno 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 He dicho que dejen De pelear Que barbaridad Pancracio Vos no pareces Ser un viejo Que peina Canajitolo Peleas por todo Verdad Es lo que yo vengo diciendo Y vos cállate también Vamos Vamos a la iglesia Que tenemos que trabajar duro Vamos Vamos Pero te lo repito Tula Cuida el tonel de vino Que está en la sacristía Calle ese hombre Jodido Usted no le hace caso Aña Tula Aña Tula Verdad Verdad que si Jodido Este don Pancracio Es muy mal hermano No hace caso Su hermana mayor Verdad Aña Tula Cállase los dos Y vamos Que mucha gente Los esté esperando Para ayudarnos A limpiar la iglesia Vamos ya Vamos Vamos Aña Tula Y aquel día Unas 15 personas En cuenta Don Pancracio Felipito Y doña Tula Le cayeron encima A la iglesia Amigo Limpiaron paredes Columnas Techos Nichos Sacaron basura Acumulada Por largos meses Y despertaron Los murciélagos Sonámbulos Que dormían Colgados De las soleras Del tejado Los santitos Parecían Otro ya Amigo Si Como sonrientes Viendo la luz Del sol Que penetraba Por las puertas Abiertas De aquella iglesita Amigo Y la banca Y las pilas De agua bendita Y el viejo Púlpito Todo relombraba Amigo Como una viejita India Domingada Si Al día siguiente Llegó El padrecito Un poco tarde Y un poco Cansado También Pero al fin Y al cabo Llegó Y la campana Del nuevo Campanario Del galope Sonó alegremente ¡Viva el padrecito Misionero! ¡Viva! Después de su llegada El padrecito Que era un padre Canadiense Alto Colorado Ojos verdes Muy Moderado Y muy amable También Amigo Pero que hablaba Muy mal El español Se instaló En la casa Coral del galope Y empezó A informarse Del pueblo Amigo Hablando con Felipito Bienvenidos ayer Mister Padre Gringo What is your name My morning? Oh Me no entender Absolutamente No entender I don't know Are in thunder Entonces ¿Cómo decir? O sea que le voy a hablar Más despacio Mister Padre Gringo Mister Felipe Matuay Alzado Felipe Matuay Yes Pitingli Je very well Con papa Cajón con papa Revueltos en gallopinto Digamos en traducción Al speaking Spanish Quiere decir Felipito Matute Guardado Oh Muy bien Muy bien Ahora si Entender El nombre Perfectamente Me entender Usted Ayudar Ayudar A mi Ayudarme Yes Mi querer Fijar bien Querer Para anunciar Un sermón Hoy mismo Oh Hoy mismo Digamos Un jamón Algo así Un sandwich Un momentito Por favor Un sermón Un sermón Ah Dele viaje Padrecito Dele viaje Pero Pero Mi querer Ajá Conocer Algo De este Pueblo Por ejemplo Ajá Haber aquí Protestantes Decir Iglesia Iglesia Protestante Pero no Mister O sea que no Iglesia Protestante No hay Pero hay Protestantes Y viven Predicando Si hay Claro que hay Ajá Ajá Eh Felipito Yo que poder Digamos Que poder Decir yo De ellos En sermón Bueno pues Diga que las Predicas de los Protestantes Son puros cuentos Son puros cuentos Ajá Mi Anotar Es muy Interesante Ajá Predicas De protestantes Ser Puro Cuento Dicen Puro cuento Claro Puro cuento Ok Ok Eh Aquí En este Pueblo A ver Digamos Una Persona Que Enseñar El Santo Rosario Claro Mister Padrecito Esa persona Es doña Susanita Doña Susanita Ajá Pero es que Está muy Enferma Oh Está para allá Que para acá Eh Tiene reumatismo Y además anda tu ida Entonces Querer decir que No puede Entonces Doña Susanita Rezar Hora Santa Así Como lo entiende Mister Así como lo entiende Ario no Dispoquín No mister Doña Susanita Está tu ida Y no Digamos No puede moverse La cama Oh Momentito Mi anotar Eso Momentito Doña Susanita Estar Enferma Y Tu ida Es decir No puede moverse No puede moverse Y eso ¿Será así? Y eso Así es Así es Lo escribió bien Padrecito ¿Cómo no? Doña Susanita Está enferma Y tu ida Y por eso No puede rezar La Hora Santa Bien También Me querré decir En sermón Que las limosnas De este día Son para Su santidad El Papa En Roma Está bien Está bien Pues mister Padrecito Está muy bien Y también Querré decir En el sermón Que mi Ver venido Tarde Porque caballo Renquearse 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 Rufaino Rufaino Hablando así Verdad En escalich ¿Qué cosa es Rufaino Me interesa Es un escaliche Que usted no entiende Con costo sabe el inglés Usted diga que vino Tarde por el caballo Ajá Entonces yo Anotar Venir Tarde Por Renqueando Por Rufaino Rufaino ¿Cómo? Comenzó a preguntar Yo palabra No entenderla Mejor decir Renqueando Caballo Bueno pues Como usted la veía Pues Entonces Mr. Curita Usted está preparando Digamos Un sermón ¿Verdad? Está preparando Un sermón Laman y Ken ¿Y quiere decirlo Gorita? Oh Eso Laman y Ken Me parece Esa Esa Marca de fábrica Inglesa ¿No? Oh ¿Qué tiene que ver Con sermón? Nada Hombre Son dicharachos Y uno De gringo Y uno De más caballo Que el que montaba Es que usted Confundir De repente Pero sin embargo Usted Es muy Inteligente Oh Por qué me hace Mi estar Preparando El sermón Perfectamente Mi querer Que usted Ayudarme Y decirme Si está Bueno La idea Del sermón Cómo no Míster Pero y cómo No va a estar Bien Vamos a ir Donde Digamos Veamos Vamos a notar Las cosas Que quiere decir En su sermón Primero comienza Diciendo Así Oiga bien Amadísimos hermanos Míos O como usted Quiera Pues Eso le estoy Dando un adelantadito Bien Amadísimo Momentito Voy a apuntar yo Amadísimos hermanos Míos Como usted Quiera Así está correcto Así está correcto No hombre No Solo amadísimos hermanos Lo otro Fue por cuenta Míos Muy interesante Muy interesante Y Digamos pues Yo soy pencón Padrecito Ahora Anotemos los puntos Que va a tocar En el sermón Yo le voy a ayudar Padrecito Venga Sentémonos y anote Anote Venga Ok Ok La iglesita estaba llena amigo Y la gente no se iba a sus casas Pues ya se había regado la bola que el padrecito misionero iba a hablar amigo Felipito y el padrecito estaban ordenando las ideas Que iba a expresar el misionero recién llegado amigo Oigan pues, oigan Punto número uno Me anotar claramente Venir tarde caballo Eh, colicuadio, Pacual Eso es mister, eso es Punto número dos Prédicas protestantes ser puro cuento Perfecto, dijo Polideuto, mister padrecito Perfecto ¿Quién es el Polideuto? Joder, usted siga la nota que le estoy diciendo Y que sea el jodido, mucho decir jodido Yo buscaba cómo entenderlo a usted Con el tiempo, con el tiempo Bueno, sigamos pues Tercer punto Limosnas, papa de Roma Cuarto punto No haber hora santa Doña Susanita estar tuyida Mucho, mucho bueno mister Está muy bueno Quinto punto Campana sonar Seis en punto Para la misa Y quién va a tocar la campana, mister Campana tocar, Felipito Yo creíba que me estaba dejando atrás Pues es alto, mister Vamos bien Entonces esto es lo que me decía en sermón ¿Está bien, Felipito? A ver, denme las escrituras A ver Quiero darle una pasadita A ver Primero Que vino tarde Por culpa el caballo Segundo Que los protestantes Son puro cuento Vamos a ver Tercero Las limosnas Son del papa de Roma Cuarto No hay hora santa Porque Doña Susanita Está tuyida Y quinto Dice Las campanas Suenan a las seis En punto Y las toca Este servidor Felipito Matú Está muy bueno Padrecito Está muy bueno Entonces pues Entonces mí está listo Para sermón Estar totalmente listo Vea Padrecito Y hablando una cosa Con otra La gente lo está esperando Ya Padrecito Vamos Si usted quiere Yo subo al púlpito Primero Para presentarlo a usted ¿Qué le parece? Digamos yo hago de ¿Cómo se dice esa frase? De Maestro de ceremonia ¿Verdad? ¿Qué le parece? Por algo Digamos eso Yo interprete yo Bueno Pues muy bien Pues Vamos Vamos Que gente No poder Estar esperando Mucho Vamos Vamos La iglesia del Galope Estaba llena Cuando Felipito Apareció en el púlpito Para presentar Al nuevo Padrecito Misionero Silencio Silencio Señores Feligresios Les va a hablar El nuevo Padrecito Misionero Misionero El Galope Como es Digamos El Yankee Canadiense Que nos ha visitado Ha tenido Ciertas dificultades Con el sermón Pero gracias a mí Que soy Bilingüel Hablo inglés Como quien dice Ese sermón Casi todo Hecho mío Es para que vean Quien es Digamos El que le ayudó Al Padrecito A hacer todo Ese Letrellero Que les va a leer Con ustedes El Padrecito Venga Padre Venga Padre Adelante Dios ¡Gracias! A ver, Padrecito, comience ya, hombre. ¡Dele viare, dele viare! Amadísimos hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo. Primero, quiero decirles que a mí, venir tarde por caballo. ¡Sonrisas! ¡Ah, po! ¡Ya la padeaste, curita, pendejo! Segundo, yo quería decirles que limosnas para el Santo Papa de Roma son puros cuentos. ¡Puros cuentos! ¡Ay, mamita linda, qué paseada! Tercero, yo quería decirles no haber honra santa porque protestantes están tuyidos en cama. ¡Uy, la triste, lo arrancaba yo! Y por último, queridos hermanos míos, querer decirles que haber misa a las seis en punto y que doña Susanita tocar campanas en campanario. Yo, yo, te dije que no has cambiado y todo. Lo dije yo que este curita le iba a pasear todo. Lo enredó, lo enredó. Lo dije yo. ¿Qué me dicen, amigo? El curita misionero todo lo enredó, amigo. Sí, hombre. ¿Lo oíste vos, Rufay? Sí, hombre. Lección. No hay que andar fachenteando, hombre. No hay que andar fachenteando, claro. ¿Ves? Por poco matan a Filipito, ¿viste? El curita lo enredó todo por culpa de Filipito, hombre. Él echaron muerto. Ah, sí, hombre. Casi todos se le fueron encima en la iglesia y por poco lo malmatan, hombre. Auténtico, Wilberto. ¿Qué nos sucedió? ¿Y qué nos sucede en el galope, hombre? ¿Qué nos sucede en el galope, Rufayno? ¡Ahí nos vemos, Rufayno! El cuento de hoy, huicho sucedió precisamente en San José de los Remates. Lindo el pueblito ese. Queda entre Huaco y Chontales. El cuento de hoy se llama El curandero Cando Brutecho. Sáquenlo por el nombre. ¡Ahí les va! En las montañas cercanas a San José de los Remates, en la hermosa cordillera de Marrisque, tenía fama como buen curandero doncando un techo. La gente decía que curaba con hierbas, con cartas y con espíritus. Yo creo que más que curandero don Chendo era un viejito vividor. Era algo así como sinvergüencita. Jugaba con la ingenuidad de la pobre gente. Y si no, ya lo van a ver. Nada más que dicen que para un vivo, otro más vivo. ¡Oigamos, oigamos! ¿Dónde te duele, Claudia? ¿Dónde te duele? Aquí, aquí en la barriga. Es un dolor fuerte, agudo. Agudo, así como con punta. ¡Ay, sí! Como espinoso. Como que me espina. ¡Ay! Ya te di hojas de naranjoado. Te di carao. También cañafístola. Carne mono. ¡Ay, ay, ay! Mante que culuco, yo no veo que darte, Claudia. ¡Ay! Manda llamar a Don Cando. ¿A quién? A Don Cando Urtecho. ¡Oh, las peces se me curan de heronía en nada, Claudia! ¿Cómo? Ese viejo cura, digamos, con salivazo, eso. Ese es más peor que Nando Agadea, ese jodido. ¡Ay, pero mándalo a llamar! ¡Mándalo a llamar! ¡Ay! Está bien, está bien, Claudia. Está bien, jodido. Solo para darte gusto voy a mandarlo a llamar. ¡Ay, ay! Pero a mí no me robe de viejo leperos. No, 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 no. A mí no me roba. ¡Ay! Como la Claudia no aguantaba el dolor y su marido Clonomiro no podía curarla, se decidió mandar a llamar a Don Cando Urtecho, el famoso curandero de Amerrisque. Clonomiro era un indio muy vivo que no creía en todas aquellas burguerías de Don Cando Urtecho, pero por darle gusto a su mujer lo mandó a llamar al curandero. Eso sí, antes palabreó claramente con él. ¡Ah, hombre, hombre! Dicen que los espíritus están fregando a tu mujer. Momento, Don Cando. Nada de espéretos. ¿Cómo que nada? Tiene un dolor en la barriga, eso es todo. Nadie me ha dicho nada de espéretos. No, no se ve, Clonomiro, que todo tiene relación con los espíritus. Todo, todo. Pásame un vaso de agua y baja a ver. Baja a ver. Ahora está el secretario, yo lo voy a hacer, pues. Fíjate. Todo el cosmos... Aquí está el vaso de agua. Baja a ver. Tócalo, tócalo. Para que le transmitas, ¿verdad? Todo el cosmos está lleno de espíritu. ¿Para que el que come? ¿Que come qué, hijo? El cosmos. ¿Y cuál es el cosmos? Pues todo el mundo. ¿Es una marca de suelo y zapato? No, todo el mundo, todo el mundo. Pero, en fin, vos sos un indio ignorante y no podés entender esto. Momentito, don Cango. Tampoco es con insultos, la cosa, ¿oyó? No, el noño... El cierta ignorante no es insulto, es la verdad. ¿Qué sabés vos de la fuerza de los espíritus? Fíjate, fíjate. Mirá, mirá cómo me baja. ¿No será que está con ganas de ir al escuchado? ¿Ve cómo me espeluzco? No, no tengo ganas de ir al escuchado, pero ve cómo me espeluzco. Es que así me pongo yo. ¿Qué sabés vos de las cartas? ¿Qué sabés de ciencias ocultas? ¿Por qué no las descubres? ¿Quién? Las ocultas, no digas, pues. ¿Ciencias ocultas? Oye, esto, hombre, ya hay... ¿A qué las ocultas? Que hombre más bruto, Dios mío. Yo soy mago en estas cosas. Yo predigo todo. No será más... En estos días vas a ver cómo se me llena aquí de gente de esa que está mandando, ¿verdad? Y que quiere que le adivine el futuro. Vas a ver. Ay, Dios mío. Además, yo le quito ese dolor a tu mujer en dos patadas. Mejor en tres, hombre. En dos. Para que sea no. En dos. Para que sea par. Ay, Dios mío. Yo ya ahora te digo que debe tener sapos en la barriga. ¿Cómo? Sí, sapos. ¿Algún maleficio le hicieron? Ay, Dios mío. ¿Sapos? ¿Sapos en la barriga? Sí, sapos. No. O lagartijas, o chanchos. Pero algún animal tiene en la panza. ¿Seguro? Hombre, hagamos un trato, don Cando. Yo le pago hasta que usted le saque los animales que tiene en la barriga. ¿Estamos claros? Trato hecho, Clodomero. ¿Cómo no? Vos me pagás cuando nos hayas sacado los animales. ¿Cómo no? Trato hecho. Trato hecho. ¿No quieres que te dé una demostración? No, 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 no quiero demostraciones. No, no, que yo no entiendo esas cosas. Mira, fíjate en el vaso de agua. ¿Ahí que tiene el vaso de agua? Te digo en qué estás pensando. Ajá, vamos a ver. Vos no crees en mí, ¿verdad? No, yo no, no es cosa mía. Ya ves, pues, el vaso en los espíritus me lo dijo. Ajá, a ver qué le dijo, pues, a ver. ¿Ah? Eso, que no crees en mí. Ay, Dios mío, lo de cualquiera no joda. Bueno. Usted será maje, pero mago no es. Bueno, ahora déjame verla. Quiero observarla. ¿Qué cosa? Tocarla. ¿Qué cosa? A tu mujer. No, con eso de tocarla ya no, no, no. Pues ella, pues, si tengo que tocarla para diagnosticar lo que tiene. Déjame, déjame. No, con eso de tocarla. ¡Gracias! El curandero Don Cando, techo, entró al cuarto. Se sentó al lado de la enferma y comenzó a palparle la barriga. A ver, niña, levantate la sábana. Levantate la bata. A ver. ¿Te duele aquí? Ay, sí. Esperate, esperate. A ver. ¿Aquí bajo el barandal de las costillas? Ay, 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 sí. Ay, me duele, me duele. Sí, sí. Ay, 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 ay. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, aquí, 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 a ver. Al ladito, a ver, a ver, a ver. Al ladito del hígado, aquí de la bícara. Ay, 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 también. Ay, 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 ay. Jodido, hombre, no le apriete tan duro a la mujer que me la va a reventar, jodido. Vamos afuera, Clio, yo, mira. Vamos afuera, acompáñame afuera. Ya sé lo que tiene, ya sé lo que tiene. Quiero que hagamos ahorita mismo una sesioncita con los espíritus. Vení, vení, vení. Don Cando Urtecho se puso serio. Entró en carácter. Pidió el famoso vaso de agua, hasta la mitad de agua, sí. Y sacó las cartas. Frente a él estaba sentado Cloromido, viendo cómo el viejo adivinaba. Cloromido, aquí veo una aventura. ¿Cómo? Aquí en esta casa. Una aventura. No, aventura tuya. Ah, no, jodas. Tras limites a curar a la mujer. No estoy sacando babosas que no vienen al caso. Y te voy a dar la primera letra del nombre. C. El nombre de mis mujeres es Carmela, ese es su primer nombre. Bueno, ah. Ya me viene, ya me viene, ya me viene. ¿Le viene qué? Ya me viene. ¿Qué? Ya me viene, ya está aquí el espíritu. Espérate, espérate, espérate. Concéntrate, concentrate. Concéntrate, concentrate. Oye, mi hermano. Estoy llamando a un famoso doctor africano. ¿Africano? Ajá. Está con tal que no nos comas, oye. Vení, vení, acércate. Ya me está entrando. ¿Cómo le está entrando? Sí, el espíritu, ya, ya, ya. Mira cómo me espeluzco ya. Oye, está loco. Oye, mi hermano. Oye, mi hermano. Vos que estás en las regiones de Dios, ¿podés decirme que tienen en la barriga la mujer de este hombre? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Será posible? Ajá. Y entonces, hermano. ¿En cuánto tiempo la puedo curar? No, si vos no sabés que yo no cobro por estas cosas. No, a mí me gusta hacer el bien. Sobre todo mis amigos, sí. Pero decime, ¿en cuánto tiempo la puedo curar? En un día. Está bien. Pero, ¿estás seguro que eso es lo que tiene en la barriga? Ah. Un hechizo. Gracias, hermano, gracias. Bueno, ¿qué es lo que tiene al fin? Yo nunca fallo, Clodomir. Yo nunca fallo. ¿Son sapos los que tiene? No, algo peor. Algo peor que sapos en la barriga. Chocho, ¿y entonces qué tiene? ¿Tendrá agarrado o eso? No, algo peor. Algo peor. ¿Culebras, entonces? No, no, no. No son culebras. Ay, mira, Clodomiro. Te lo digo. Pues diga, el hombre joí para que estamos aquí, hombre. Ve, la Claudita, tu mujer, tiene dos chanchitos chiquitos y una chancha grande. ¿Cómo? Eso tiene en la barriga. Dos chanchitos y una chancha. Pero no te aflijas. No. Mañana se los puedo sacar, eso sí. Tienes que llevarlo a la casa. Esto es cosa seria. Hay que acostarla todo el día de mañana. Quemar incienso bajo la cama. Le lavas el ombligo que lo tiene muy sucio. Leer algunas oraciones del libro que tengo. En fin, varias cosas. Hombre, caramba, jodido. Y mañana tengo que chocolate a toda la milpa. No importa, Clodomiro, no importa. Vos te vas a tu chocolate. Ella la dejas en la casa. Sola. Sola. Y en la tarde está buena. ¿Será, hombre? Ah, sí. Se le va a quitar el dolor y todo. No te preocupes. Ajá. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Bueno, eso sí. Yo, ¿para qué? A mí no me gusta cobrar. Ajá. Yo a mis amigos les hago cualquier trabajito de balde. Ajá. Pero es que este es un poquito carito, ¿eh? ¿Y cómo que ya es? Es que este es carito porque hay que trabajar bastante. Y los espíritus siempre quieren que yo esté quemando incienso, ¿verdad? Y las candelas y todas esas cosas. Y eso te va a costar carito, ¿eh? Yo me conformo con unos pesitos ahí, ¿sí? ¿Y yo para qué? Yo no hago negocio. Ajá. Dete cuenta que hay que sacarle una chancha grande y dos chanchitos. Bueno, ¿cómo cuánto? Pues, ¿cómo cuánto? No, no. Ya, fíjate, yo le pago. Ya, si por eso no, de alguna manera le pago. Bueno, no te pongas su piritu. No, no, es que ya va muy largo. Este lo voy a hacer baratísimo, baratísimo. A ver, ¿cuánto? Unos doscientos pesitos. Dele viaje, no hay cuidado. Mañana a la mañana le pongo a la enferma en su casa. No tenga cuidado. Hombre, ¿estás seguro que son chanchitos y una chancha? Seguro, seguro. ¿De qué color es la chancha? ¿Obera o negra? No, eso yo no sé. No, no, a ver. No, no, eso yo no sé. ¿Orejas caídas o orejas paradas? No lo sé, voy a ver. Cuando la saque te voy a decir. ¿Con la chinga o con cola larga? Ah, joder. Tanta exigencia, no. ¿Los chanchitos cómo son? ¿Curros o trompudos? No se ven aquí, yo en las cartas no logro ver bien las cosas. Hay dos chanchitos, eso sí. Y una chancha, eso es seguro, seguro. ¿Con semilla o sin semilla? Eso tampoco lo sé. Pero no te preocupes, Clodomiro. Por algo soy de autor. Por algo tengo fama. Yo le saco esos chanchos, se los saco. No te preocupes. No te preocupes. Y al día siguiente, Clodomiro llevó a su mujer, la Claudia, hasta la consulta del famoso don Cando Butecho. Clodomiro la dejó ahí y se fue. El viejo curandero se quedó riendo. Qué baboso que son estos niños. Qué baboso. Lo que tiene la mujer es un dolor de panza cualquiera. Un empacho. Con un purgante esa lección tiene. Con eso se le quita el dolor. Ajá, Clodita, ¿y quién te hizo ese hechizo? ¿Cuál hechizo? Pues ese. ¿No es que has andado ahí traveseando detrás de tu marido? No, no, no. ¿Estás segura? No, seguro. Aquí en las cartas veo dama, 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 dama. Sí, una cosa bastante fea. Veo un triángulo aquí. ¿Un triángulo? Sí. Ese dolor que tenés es un maleficio que te hicieron. No, no, no. ¿No tenés enemigos ni enemigas? No, no tengo. Entonces alguien que está celosa de tu marido te dio algún hechizo. Porque yo veo damas aquí. Dama. ¿Ves? Aquí uno de los... Dama. Este es algo que... Dama vuelve a caer por el otro lado. Por todos lados, dama. ¿Ves? Aquí hay una mujer, sí. Aquí hay una mujer. No me digas. A ver, a ver, espérate. Parece que me van a dar el nombre. A ver. ¿Qué? ¿La I? ¿Una I? Sí. Ay, se me fue. No, no, no pude captar. Qué bueno. Ay, se me fue. Quería coger el nombre de la mujer, pero no solo me dieron una ahí. ¿Tenés alguna amiga que se llama Irma? No, no. No, no tengo. ¿Irinea? Irinea. ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, no importa, pues ahí dejemos el nombre. Pero el dolor ya se te va a quitar porque yo te voy a sacar el hechizo. ¿Lo viste? Se me va. Sí. Se me va a quitar. Sí, a ver, acostate, acostate. ¿Te lavó tu marido el ombligo, como le dije? Sí, sí, me lo lavo. Porque ayer lo andabas muy sucio y eso no está bien. Ajá. ¿Ven? Sí. Tómate este remedio, Sian, que vas a ver que de aquí a la tarde está bueno. ¿Se me va a quitar el dolor? Pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, por algo yo sé lo que sé. Por algo tengo contacto con los espíritus. Ah, yo siempre he predicho muchas cosas. Ah, yo siempre voy adelantado. ¿Sí? Sí, yo siempre he predido. La vez pasada predije que iban a matar a Hitler y lo mataron. Ah, ¿usted sabía? Claro, sí, yo lo dije antes. Ah. Ah, sí. ¿Y qué más ha predido? Y ahora más recientemente dije que se iba a morir Perón y se murió. Se murió, ¿verdad? Sí, sí. Predije un terremoto. Ah, y hubo un terremoto, ¿verdad? Pues ahí en Honduras quebrajó unas casas, ¿verdad? Ah, sí. Sí, yo nunca me equivoco. Nunca. A mí los espíritus todos me lo dicen. Tengo una hermanita que me ayuda ahí. Ay, por algo tengo contacto con los espíritus. Tómate este remedio y eso es todo, eso es todo. Y en la tarde de aquel día, pues, claro, cuando la Claudia se tomó el purgante y le hizo efecto, el dolor desapareció. O que necesitaba ver un buen purgante. Pero don Cándor Techo esperaba a Clodomiro para que le pagara. Ay, doscientos pesos por un purgante sale hecho. Doscientos pesos. ¿Y de ahí, don Cándor? ¿Está hablando solo y riéndose solo? No, Claudia, no. Decía que ya tarda Clodomiro y que fue difícil sacarte el maleficio. Eso es todo. Allá viene, ya Clodomiro, ¿eh? Allá viene. ¡Qué alegre! Ay, le vienen mis doscientos pesos por un purgante sale hecho. Doscientos pesos. He, 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 he. ¡Suscríbete al canal! Y de ahí, don Cándor. Y de ahí, Claudia, te sacaron el lechizo. Ya estoy buena, Clodomiro. Ya se me quitó el dolor. Sí, yo soy gallo, Clodomiro. Te lo dije, te lo dije. En dos patales saqué la chanchi y los dos chanchitos. O sea, a mí los espíritus me ayudan. Tengo un poco de médico. Sí, yo tengo médicos que ven el corazón. Tengo médicos que operan. Todo lo que vos querrás en espíritu lo tengo yo. Monja, sacerdote, todo, todo. Y todo me lo dicen. Porque yo hago buen uso de eso. Que no es que por sacarte el lechizo apenas te estoy cobrando doscientos pesos. Bueno, Clodomiro. Ya tu mujer está buena. Ya, ya la estoy viendo. ¿Verdad? Entonces, ahora qué hay. ¿Cómo? Que caigas con los doscientos pesos. Ah, ve allá, don Cando. Pues yo, yo no tengo reales ahorita, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 no. No es cuestión de que no tengo reales. Vos dijiste que de cualquier manera me pagabas. Bueno, eso sí, don Cando. Yo le voy a pagar. Cierto que no tengo reales. ¿Cómo? No, pero para el caso es lo mismo, hombre. Hombre, quédese con la chanchi y los dos chanchitos que le sacó en la barriga a la Claudia. ¿Cómo? No, 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 no. Yo no quiero esos chanchos. Se los vuelvo a meter a tu mujer. No, entonces deme la chanchi y los dos chanchitos. Yo sí los quiero, jodio. Si usted me da la chanchi y los dos chanchitos, yo le pago. Si no, no. ¿Uno, Claudia? ¿Qué de acá? ¿Qué más quiere? Me dejo la chanchi y los dos chanchitos. Cierto. 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 Gracias por ver el video.